Diccionario. Arroba diccionario. El término, electivo, se refiere a algo que se puede elegir o seleccionar, especialmente en contextos donde hay varias opciones disponibles. Se utiliza comúnmente en el ámbito académico para describir asignaturas o cursos que los estudiantes pueden optar por tomar según sus intereses, en contraste con aquellos que son obligatorios. En el contexto político, electivo, puede referirse a cargos que son ocupados por elección popular, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de votar para seleccionar a sus representantes. En general, el término implica un proceso de elección que brinda a las personas la libertad de decidir entre diferentes alternativas, destacando la capacidad de hacer una elección consciente.